¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. El tiempo nos ha ido demostrando que poco a poco Evaluna y Camilo nos compartirían algunos detalles, fotos y videos de su pequeña índigo. Como lo fue en esta ocasión que pudimos ver por primera vez a la cantante arrullando a su primogénita. Por eso hoy te presentamos Evaluna Montaner se deja ver por primera vez en su faceta como madre de índigo. Tras el nacimiento de índigo creímos que Evaluna y Camilo no compartirían absolutamente nada de su pequeña. Sin embargo con el paso del tiempo ambos han optado por no ser tan privados y darnos una miradita de su nueva vida como padres. Y es que ha sido muy poco lo que hemos podido conocer de Evaluna en su nueva faceta como madre. Sin embargo en esta ocasión debido al lanzamiento de Naturaleza, la colaboración entre Nicki, Nicole y Camilo. La hija de Ricardo Montaner se unió al tren de Yo soy así, así nací, así nací, yo soy así. Compartiendo un pequeño clip de ella junto a Camilo, índigo y otros amigos disfrutando del mar en la noche. Pero lo que enterneció a los fans es que Evaluna se encontraba arrullando a su pequeña. Quien solo estaba usando un mameluco. Nosotros siendo nosotros. Fueron las palabras con las que acompañaron el video. Por lo que Manuela, hermana de Camilo, no dudó en pronunciarse en la sección de los comentarios escribiendo. Familia hermosa. Mientras que Mau Montaner reveló sus deseos por vivir ese mágico momento. Comentando, wow, quisiera estar ahí. Sin embargo, alguien que realmente ha extrañado a índigo ha sido Ricardo Montaner. Quien tuvo que abandonar Europa para continuar con su apretada agenda laboral. Por lo que recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un par de fotos de la pequeña manita de índigo tomando su dedo. Te extraño. Fueron las palabras del intérprete de Te Adoraré. A lo que Evaluna se mostró sensible y admitió que tanto ella como su primogénita también lo echan de menos. Hay ella, ti y yo. Comentó el intérprete de Refugio. Pero volviendo Evaluna, realmente que es hermoso ver cómo cumple su sueño de convertirse en madre. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.